Tú, en tu trabajo investigativo, después que has aplicado tus instrumentos, que has hecho la recolección de datos y has procesado tu información obtenida y la has analizado y la has interpretado, has tenido unos determinados resultados. Lo que tienes que hacer es que estos resultados que tú has obtenido, o compararlo con lo que obtuvieron otros autores que tú has citado, ¿dónde? En los antecedentes. Es decir, contrastar lo que obtuviste tú, resultado A, versus lo que obtuvo el autor X, resultado B. ¿Cuál es la diferencia entre resultado A y resultado B? Ahí tú vas a, como se dice la palabra exacta, discutir. ¡Gracias!